El reclamo nacional del ministro Marcos Barraza. A ver, tenemos un proceso constituyente que es la oportunidad histórica que las chilenas y los chilenos participen para discutir su constitución. 200 años de república y nunca habíamos sido convocados, trabajadores, vecinas, dueñas de casa, artesanos, profesionales. Es una oportunidad histórica y mi reclamo va para quienes reclaman que el proceso no es suficiente, que les falta aquello o lo otro. O sea, para todos quienes quieren cambiar Chile, que esperan un país mejor y que quieren construir un país mejor, esta es la oportunidad más que de reclamar, de contribuir con ideas y debatir qué es lo que el país requiere.